Oye, ¿sabes qué? Acabamos de colgar, tuvimos una discusión que no supe cortar Ni siquiera nos despedimos, pues ni nos sorprendimos, ya es algo que parece no importar Minutos después llegan mensajes al teléfono, te he decepcionado, dices que parezco no ser yo Te pido disculpas aunque creo tener la razón, sin encontrar solución lo fácil es decir adiós Luego lo pienso en frío, me di de golpes contra la pared por ser tan crío Cojo el coche y me planto en tu casa a esperarte si bajas, una luz del portal me crea alivio De pronto aprendí a perdonar, no me salen palabras, te miro y rompo a llorar Agarro tu mano y susurro no me sueltes, que no creo en ella pero en ti si eres mi suerte No voy a abandonar, odio como te haces derrocar, aún más puedo soportar ver tu indiferencia Acrescentada en mí por la impotencia y la impaciencia de reconciliar segundos de paz y silencio incertidumbre Me miran tus ojos fijamente ante el derrumbe y chas, un beso me levanto hasta la cumbre El llanto de las lágrimas no apagará la lumbre No existe vida después de tus labios, estás en todas las canciones tristes de la radio Contigo siento calma, el corazón curado, sin ti se enfría el alma, me vuelvo a lesubago y... Hoy todo está bien pero no sé, mañana tengo un nudo que le desharía si te desnudaras Vamos a dormir sin pijama, que si el vecino escucha gritos sea por amar más Fuera las alarmas, no habrá mal, mi chica no quiere zapatos, le gustan las Air Max Ahí van los que nos esforzaron y lucharon por mantener viva una relación larga Y yo cogido de tu mano sin tenerle miedo a echarnos de menos, ni a los celos, ni a lo que seremos El futuro es un pañuelo que no tendrá lágrimas, dos ancianos abrazados estarán hasta el final Canciones de amor suelo desafinar, pero mis letras realidades son Si son de fiar y si no puedes confiar en mis palabras, hazlo de mis hechos No sé hacer un largo y por ti cruzar y al estrecho andando recorrería el trecho Entre colindres y ramales, tique, mis pasos nunca van derechos, tardaría el triple No sería exceso porque me recogerías del tique, si juntos la vida es dura quiero que me la compliques